Con nosotros el Coronel, el Comandante Departamental de la Policía del Departamento de la Paz, el Coronel José Luis Araníbal y el Comandante de la Ciudad del Alto, el Coronel José Peña, que ambos están con nosotros para explicarnos y ayudarnos a entender cuáles son las órdenes y qué es lo que pasó en el lugar. Veíamos que policías no podían ingresar a la zona. ¿Qué orden tenían ustedes, Coronel? Bueno, nosotros tenemos procedimientos policiales, técnicas tácticas policiales en esta clase de eventos, amenazas también en este caso, donde se ha logrado determinar la magnitud de acuerdo al uso racional de la fuerza policial, porque en el lugar había niños, había mujeres particularmente, que impedían el accionar de la policía boliviana. La policía boliviana en este tipo de eventos está contemplada la constitución política del Estado. Se prioriza el auxilio, ¿no es verdad? Inmediatamente se ha accionado todo lo que corresponde a procedimiento y ha evitado, ahí tenemos imágenes elocuentes que han evitado el ingreso de nuestros policías. La dotación básica son cinco de bomberos, ¿no? Y ahí están los cuatro elementos y el conductor. El incendio era de magnitud. ¿Ya tenían ustedes conocimiento, Coronel, de esta movilización? ¿Por qué no se envió en su momento a funcionarios policiales? ¿Por qué no se instruyó aquello? Ustedes conocen particularmente, día a día tenemos problemas de esta magnitud y no se ha podido dimensionar el problema porque, bueno, siempre se actúa con dos núcleos, en este caso de este tipo de problemas, ¿no es verdad? Entonces, el comandante va a explicar en su totalidad el accionar de la policía en la Ciudad del Alto. Le preguntamos entonces al Coronel José Peña, comandante de la Ciudad del Alto, ¿cuál era la instrucción que usted tenía? ¿Qué son estos dos núcleos que debieron trasladarse hasta la Alcaldía del Alto? Buenos días, primeramente. Es evidente que la policía trabaja en cumplimiento de la ley a partir de la constitución política del Estado y las demás normas. Entonces, al tener las disposiciones legales vigentes, la policía tiene el deber de realizar todas las labores inherentes a la prevención, al auxilio y, posteriormente, si el caso amerita, la investigación. En el caso específico, el día de ayer, desde las seis de la mañana, los de la Federación de Padres de Familia del Alto empezaron a reunirse en diferentes arterias y sectores de esta ciudad. Empezando por la Juan Pablo II, a la altura de la Sucre, un poco más abajo de la OPEA, en la Juan Pablo II, a la altura de la Cruz Papal, en la avenida 6 de Marzo, cerca a la tranca de Sencata, en la avenida 6 de Marzo, por la avenida Litoral. ¿Cuáles eran los informes que llegaban a usted de toda esta organización? Sí, ingresaron también del sector de la avenida Tihuanaco. Entonces, nos indican que ellos van a marchar. Como siempre, la policía lo que hace es hacer la disuasión, primeramente, mediante un diálogo, luego persuadir. Y es lo que... ¿Con cuántos efectivos se contaba para eso? Es lo que hace la policía, si me permite. Y el día de ayer teníamos no solamente la marcha de FEDEPAP, también teníamos la marcha que se reunía en la avenida Juan Pablo II, ya en sector aledaño a la Juan Pablo II, cerca a la Cruz Papal, para marchar hacia la ciudad de La Paz. Dirigirse desde ahí, marchando por las Naciones Unidas hasta La Paz. Entonces, nosotros tenemos que cubrir principalmente el peaje de la autopista para proteger el normal tránsito de la zona de la autopista que ingresa también hacia el aeropuerto, vale decir el kilómetro 7, y en todo eso hemos destacado personal, desde tempranas horas de la mañana. Mi persona, como siempre, muy pocas veces baja incluso a su casa a dormir, se queda allá 24 horas del día y el resto del tiempo que sea necesario para trabajar por la responsabilidad que emerge esto. Y en ningún momento se descuida ninguna labor con carácter preventivo. En el presente caso, existían dos núcleos determinados para la protección de la alcaldía. Si me permite, coronel, ¿cuántos efectivos policiales estaban destinados para esa movilización? Los núcleos constan de siete policías, pero que van al mando de uno, dos jefes y un oficial. Entonces, teníamos 16 policías más dos jefes que avanzaron. Pero, lamentablemente, como las personas confluyeron en el lugar de todo lado, y curiosamente la alcaldía en esta oportunidad no tenía al grupo de policías, o diré, al grupo de guardias municipales, que suelen poner casi a la totalidad en la puerta, la policía, el momento en que llegaron los otros, fue rebasada y fue retirada del lugar por la agresión con la que llegaban los manifestantes. Que además, hay que reiterar que eran en un aproximado de 10 mil manifestantes, era bastante. ¿No se pudo magnificar, dimensionar la cantidad de gente que estaba llegando al lugar? Que iba a llegar a este hecho tan lamentable, que por cierto, como seres humanos, nosotros también sentimos. ¿Ya por qué? Porque, como le decía, se ha conversado, inclusive, con los dirigentes, se les ha dicho que hagan una marcha pacífica, y ellos nos garantizaron y aseguraron que su marcha iba a ser pacífica. Coronel, me repite, por favor, ¿con cuántas unidades policiales, cuántos policías tenían ustedes en el lugar para poder controlar a estas 10 mil personas? Por eso le manifiesto, hemos desplazado personal policial en todas las arterias de la ciudad del Alto, porque el riesgo no solamente es para un lugar. Y en el sector de la alcaldía, precisamente, estaban dos núcleos a cargo de dos jefes, a quienes los hicieron retirar. Posteriormente, cuando me dan parte que no pueden... ¿Dos núcleos que resultaron insuficientes? Que no pueden, sí. Que no pueden ingresar. Yo tenía un núcleo del grupo Delta en Cali 16. Por cierto, debo también aclarar... ¿Un núcleo de policías para entender esta situación? ¿De cuántos policías nos retira? ¿Comprende? De Delta, con todo el equipo policial, es de 7 policías, el núcleo. O sea, son dos núcleos, son 14 personas que estaban... 14 más dos jefes que se encontraron en el lugar. 14 más dos jefes. 16. 16, perdón. Coronel, así se procede de esa forma, estos dos núcleos de 14 personas, en realidad, que estaban protegiendo a más de 10 mil personas. ¿Se le fue de las manos esto a la policía? Bueno, no podemos decir que se le fue de las manos. Como bien se dice, bueno, tenemos varios frentes al mismo tiempo, ¿no es verdad? Nosotros estuvimos en la ciudad de La Paz, custodiando nuestras instituciones fundamentales, la Plaza Murillo, bueno, Palacio de Comunicaciones y también algunos ministerios. Nosotros inmediatamente conocimos el problema en el alto, hemos enviado las motocicletas de UTOP para reforzar el personal policial de la ciudad de La Paz. ¿Cuánto tiempo pasó en el que ustedes enteraron que ya se rebasó a la policía y enviaron estos efectivos desde La Paz? ¿Por qué no se hizo antes? La persona ha estado, inmediatamente se constituyó al lugar en motocicletas, en un número de 12 motocicletas para disuadir el problema de mayoría que se ha suscitado, ¿no? Coronel, permítame... Si me permite aclarar, esos policías estaban haciendo solamente seguridad porque después el resto de los policías en el alto ha sido desplazada para los diferentes servicios que teníamos. Y ya le comento, la otra marcha era de la UPEA, entonces teníamos que cuidar desde el peaje, el kilómetro 7 teníamos que cuidar el sector de la Juan Pablo II, de la 6 de marzo, a la par teníamos otros eventos también que se dieron con el Faro Murillo, llegaba el señor presidente, en el distrito 8 llegaba el señor vicepresidente. Nuestro personal estaba distribuido en todos los servicios para brindar y desguardar seguridad, no solamente... Habían otros actos en el teleférico, había una entrega de obras, cierres de campaña que se hacían ayer. Lo otro que teníamos también de actividad era los de Potosí que llegaron y que se alojaron en, si no me equivoco, en el kilómetro 7, es en la dirección distrital de educación, estuvieron alojados. Y ellos también tenían que salir a marchar, entonces también teníamos que estar pendientes de que ellos no hagan o bloqueos o algo en el kilómetro 7. Teníamos un sinfín de actividades y yo desde primeras horas de la mañana he estado caminando por todos los lugares, es más, incluso de tanto caminar a eso de las 3 de la tarde, ya en uno de esos momentos con el dolor de tanto caminar porque se bloqueó por completo la ciudad del Alto, no había posibilidad de circulación de vehículos. Nosotros los policías empezamos a caminar y a desplazarnos de un lugar para otro a pie y por ello le digo que hasta mi pie me dolió a las 3 de la tarde, en el que en un momento de esos mi talón ya no pudo resistir y tuve que caminar cojeando. Es decir, desde primeras horas de la mañana hemos estado. Luego de enterarme de que no podían nuestros policías ingresar y me dan parte por teléfono que estaban incendiando o estaban prendiendo fuego, es que se instruyó que salga Bomberos y que trate de ingresar para ir a apagar ese fuego porque en cercanías estaba un surtidor, el mayor riesgo. Entonces Bomberos había hecho el intento, juntamente con los policías, la primera, 3 intentos de ingresar que no le han permitido. El cuarto intento yo llegué a pie, yo llegué a pie, inmediatamente les dije vamos a buscar ingresar y yo inclusive les imploré a los manifestantes que se tornó bastante agresivo, les imploré, les dije por favor hasta su vida cose riesgo porque allá al frente hay un surtidor, están dañando la vida, ¿cuál de ustedes va a asumir posteriormente la responsabilidad? Y de esto tengo como evidencia que uno de sus colegas reporteros estaba tras nuestro intentando ayudar y había grabado lo que yo les persuadía, les imploraba y les decía por lo menos un grupo de señoras... Donald Peña, ¿quién le garantizó usted, con quién habló de las juntas vecinales, quién le garantizó que esta marcha iba a ser pacífica y que no iba a terminar? Los dirigentes que estaban a la cabeza en el momento en el que estaban marchando, puedo identificarlos pero no los conozco a plenitud, como estaban marchando en la cabeza pudimos conversar con ellos y ellos hasta ahora sostienen que su marcha era pacífica, lo demás desconozco finalmente... Yo le menciono dos nombres, Jerry Alcón y también Wilmer Sansuri que estaban en esa movilización y que fueron identificados por la alcaldesa Soledad Chapetón de la ciudad de El Alto, ¿usted los conoce? ¿Los identifica? Lamentablemente no, como por los nombres no, solamente porque estaban marchando y ahí nos acercamos a poder hablar y disuadir y explicarles de que no es bueno que una marcha se torne agresiva que puede tener consecuencias, entonces eso es lo que sí, pero volviendo a lo de los bomberos, un grupo de personas de sexo femenino aceptaron, ya eran seis los bomberos... Tengo esta fotografía, solo un segundo, coronel, por favor, tengo en este teléfono celular para que usted observe, ¿reconoce a esta persona? Puede haber llegado de algún lado, yo estuve por el trébol, por el sector del ingreso de la Juan Pablo II hacia las seis de marzo, por el trébol, por ahí es donde pude hablar, sí creo que lo vi, pero así de vista, no, no fue con ellos con los que conversé. ¿Con ninguno de los dos? No, 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 no. ¿Pero sí los reconoce? De vista sí, lo puedo percibir que estaba por inmediaciones, pero no logré hablar con ellos, no pude hablar. Entonces, repito, acá hay un completo desconocimiento de todo lo que significa el acto humanitario, hasta en las guerras, ¿sí? Por humanidad, por acciones humanitarias, permiten el ingreso de ambulancias, de bomberos, que son las entidades reconocidas internacionalmente para poder brindar auxilio cuando existe riesgo de la vida u otras. Y como en estas circunstancias, en ese momento hemos descuidado... ¿Le llamó la alcaldesa Soledad Chapetón o alguien de la alcaldía para advertirle de los hechos? No, la señora alcaldesa en ningún momento me llamó de manera... ¿La secretaria de la alcaldía del Alto? Y en ningún otro caso. La secretaria de la alcaldía me llamó, ya, y yo estuve hablando con uno de los dirigentes, entonces mi ayudante le dijo que no se preocupe que iba a haber ahí seguridad, ya, y que estuve ocupado en ese momento. Pero en ningún momento me llamó la señora alcaldesa y en ningún caso, ni anteriormente ni ahora. Hemos hecho muchos trabajos, juntamente con la alcaldía, inclusive, ya bajos riesgos, donde nuestros camaradas también resultaron heridos y demás, y siempre fue solo con coordinación. O de su secretaria o de la secretaria de la secretaria. ¿Quiénes me llamaban? La alcaldesa en ningún momento me... Esa es la explicación, entonces, de la policía. Les agradezco mucho. En ningún momento llamaron. Les agradezco mucho. La policía, debo terminar esto diciendo, que la policía en ningún momento ha cometido, ni por acción ni por omisión, el daño a esas personas. La policía ha cumplido con su deber, tal cual debe ser y tal cual manda la constitución política del Estado y las normas con las que trabajamos. Esa es la labor de la policía y por ello es que pido a la sociedad que no estigmatice a la policía que finalmente resulta ser como un sándwich. Entonces, nosotros hemos sido agredidos por los manifestantes y ahora somos agredidos por el sector de la alcaldía. Es decir, de pronto la policía, cuanto más esfuerzo hace, es más repudiada. Y eso no es saludable, por favor. Comprendemos, por supuesto. Comprendemos la labor de la policía. Le agradezco por estar con nosotros, al coronel Peña y también al comandante departamental de la policía. Gracias por estar con nosotros a ambos y por dar la explicación. Una jornada de intolerancia que se ha vivido en la ciudad del Alto, que ha derivado en varias personas heridas y personas fallecidas. Continuamos con más en la revista. Domingo 21 de febrero. No será un día cualquiera.